Hechizo Abre Caminos para Mejorar Tu Vida Hoy vamos a hablar sobre los hechizos abre caminos y de cómo pueden ayudarte a mejorar tu día a día. Este tipo de magia nos ayuda a eliminar cualquier bloqueo de energías y facilitando a estas que fluyan, para así mejorar diferentes aspectos de nuestras vidas como pueden ser el amor, suerte o incluso la fortuna. Los abre caminos se pueden realizar para mejorar diferentes aspectos de nuestra vida, pero una vez que se mejora uno de ellos normalmente el resto también mejorará. Puedes realizar abre caminos para alcanzar tus objetivos económicos o laborables, pero también para buscar pareja o mejorar tu situación contigo mismo. Además existen también abre caminos a los santos, los cuales son oraciones abre caminos que se realizan pidiendo ayuda a diferentes entidades religiosas para que intercedan y éstas nos ayuden. Hoy vamos a hablar de los tipos de rituales para abrir caminos que existen, cómo podemos hacerlos y cómo pueden ayudarnos, así que hoy no tendrás que rezar a ningún santo, sólo hacer magia blanca. Gracias a los abre caminos podemos eliminar obstáculos que nos impiden avanzar, estos obstáculos normalmente están formados por una gran carga negativa que nos bloquea, y es importante alejarla de nosotros para poder seguir nuestro camino hacia nuestros propósitos. Por otro lado, este tipo de hechizos también se realizan cuando nuestros caminos están bloqueados y la energía no puede fluir correctamente a nosotros, entonces haremos un baño abre caminos de estrancadera el cual será perfecto para eliminar ese bloqueo y que todo vuelva al equilibrio. Estos hechizos son además limpiadores de energías como habrás podido comprobar, su uso es siempre eliminar las energías que nos impiden avanzar. Por tanto, también un abre caminos puede ser usado como limpia energética o espiritual para ayudarte a traer de nuevo las energías positivas. Dependiendo de lo que busquemos tendremos que realizar un tipo de abre camino u otros, hay que valorar lo que se busca atraer. Hay que analizar qué hechizo es más conveniente hacer dependiendo de la situación y la persona. Si estás buscando mejorar tu suerte, no servirá de nada hacer un abre caminos para el amor, por ejemplo. Hechizos abre caminos para mejorar tu vida. A lo largo de nuestra vida, siempre nos vamos a encontrar con situaciones que nos agraden más o que nos agraden menos. Desgraciadamente, no todo depende de nuestras decisiones y muchas veces nos cruzamos en la vida con personas que nos bloquean en diferentes aspectos, como por ejemplo el trabajo, el amor o cualquier otra situación. Si este es uno de tus casos, tienes que saber que existen hechizos abre caminos para acabar con todos estos problemas. Quiero hablar un poco de este tipo de magia la cual se compone de hechizos sencillos, con ingredientes caseros que puedes realizar tú mismo sin ningún tipo de problema desde tu hogar. Además si tienes alguna duda o pregunta puedes dejarla escrito en los comentarios al finalizar de leer el artículo. Antes de realizar ningún hechizo, tienes que recordar que tus intenciones tienen que ser buenas, si no, estos rituales abre caminos no surgirán ningún efecto. Además te recomiendo tomar nota de todos mis consejos, ingredientes y pasos a seguir, para que así después no se te olvide ninguno. Abre caminos para la abundancia y fortuna. Con este sencillo hechizo abre caminos lograrás mejorar la abundancia y la fortuna de cuanto te rodea. Para realizarlo, bastará con que cuentes con un poco de arroz, un plato blanco, a ser posible de color blanco, un limón y una vela también blanca. La preparación es uno de los puntos más importantes del hechizo y para asegurarte de que vaya a funcionar, deberás de estar en un lugar silencioso y tranquilo y a ser preferible, encontrarte solo. Nada más empezar, deberás de encender la vela y durante todo el tiempo que estés llevando a cabo el hechizo, ésta deberá de estar encendida. Con la vela encendida da comienzo el ritual y para ello, deberás de colocar todo el arroz en el plato con tus manos. Es importante que no lo vacíes directamente de la bolsa, éste debe de pasar por tus manos y al colocarlo, deberás de ir haciendo círculos en el sentido de las agujas del reloj. Cuando quede cubierta toda la base, relájate, concéntrate y trata de pedir que todo esto que acabas de hacer, sirva para acabar con las malas energías que se encuentran a tu alrededor y que todo se transforme en abundancia y prosperidad. Dicho esto, agarra el plato y haz hasta tres veces sobre él mismo la señal de la cruz. Ahora debes de tomar el limón y cortarlo en seis pedazos. Una vez que los tengas, deberás de colocarlos en el plato, exactamente igual que si se tratara de un reloj. Como este ritual está pensado para que dure con el tiempo, siempre podrás ir cambiando los limones en el caso de que se vayan poniendo malos. En el caso de que decidas cambiarlos, deberás de hacer de nuevo la señal de la cruz tres veces en el plato, pidiendo una vez más por la abundancia y solicitando que se marche lo negativo de tu vida lo antes posible. Cuando pasen unos pocos días notarás como tus energías vuelven a ser positivas y todo comienza a ir mejor, abre caminos de protección para tu vida. Si sientes que hay energías negativas cerca de ti o tal vez que alguien te desee algo malo, con este abre caminos de protección tendrás todo lo necesario para poder vivir mucho más tranquilo sabiendo que esas energías no pueden acercarse. Antes de empezar con los ingredientes necesarios para este ritual abre caminos, te indicamos que es un ritual que tiene un mayor efecto si se lleva a cabo los martes o los viernes, por lo que deberás de elegir la fecha con antelación y tenerlo todo preparado, si quieres aumentar la eficacia del mismo. Con respecto a los ingredientes que te harán falta, necesitarás una vela de color blanco, un sobre pequeño, ramas pequeñas de canela, romero, hierbabuena, laurel y un poco de legumbre como arroz, garbanzos y lentejas, como hacer un abre caminos de protección. Con estos ingredientes preparados, llega la hora de tomar un poco de las legumbres en nuestro puño, un poco de arroz, garbanzos y lentejas y las colocamos dentro del sobre. Estos ingredientes vienen a simbolizar la prosperidad que esperamos conseguir con el ritual. Además de las legumbres, en nuestro sobre tendremos que introducir nuestra rama de canela que hemos cortado con anterioridad, no sin antes pensar en el amo y el éxito que esperamos conseguir. Para representar este éxito, añadiremos de nuevo a nuestro sobre los trozos que hemos partido de laurel junto con la hierbabuena y el romero. Cada uno de estos ingredientes cuenta con un significado especial y la propia mezcla de los mismos supone la protección que esperamos tener de cara al futuro. Finalmente, deberemos de cerrar nuestro sobre. Si el sobre es de color rojo, será mucho mejor, ya que el ritual contará con un mayor grado de protección. Si no tienes color rojo, no importa, pero ten presente hacerlo en el día de la semana que te hemos indicado al principio del ritual. Por lo demás, cerraremos el sobre concienzudamente y haremos tres cruces sobre el mismo. Acto seguido, frotaremos el sobre con todo en su interior para poder cargarlo de toda nuestra energía y que, por lo tanto, los ingredientes que hemos introducido en un principio se carguen de esta energía y lo guardaremos en nuestro bolso. De esta forma, hemos creado un pequeño amuleto que podremos llevar con nosotros a todas partes para sentirnos protegidos en todo momento. A la hora de llevar con nosotros este amuleto, hay que seguir una serie de indicaciones para que pueda seguir siendo efectivo. En primer lugar, no lo abras, déjalo sellado para que no se escape nunca la energía que hemos introducido en su interior. Además de esto, procura que nadie lo toque, ya que podría alterarse la energía del mismo. Con estas dos recomendaciones y este ritual tan sencillo, alejaremos de nosotros las malas intenciones y a las personas tóxicas que nos rodeen. Una forma práctica y sencilla de poder estar protegido de una forma discreta y poder seguir realizando nuestros quehaceres, tanto en nuestro día a día como en el trabajo, sin miedo a las malas energías. ¿Cómo puede ayudar la energía de la luna a potenciar tu vida sexual? Se cree que las vibraciones de la luna influyen en gran medida en la vida amorosa de las personas. Para la astrología cada astro del sistema solar influye significativamente en el comportamiento de las personas. Algunos rigen sentimientos y otros nuestros deseos pasionales. Por ejemplo, Venus y Marte son vistos como los proveedores de la energía sexual para mujeres y hombres, respectivamente. La luna influye en las emociones, los sentimientos y las relaciones afectivas. Desde la antigüedad se ha considerado a nuestro satélite natural como el de mayor importancia, junto al sol, ya que son los que proveen la noche y el día. También lee, por qué es importante limpiar la energía personal luego de un intercambio sexual. La energía de la luna puede ayudarnos a mejorar nuestra vida sexual sin importar que te encuentres con una pareja estable o pasajera. Según reseña Cosmopolitan, así es como la luna puede potenciar nuestra vida íntima. Luna nueva El comienzo del ciclo lunar es mercado por esta fase lunar, la cual, podemos aprovechar para realizar una introspección de nuestra vida amorosa y crear un plan para echar a andar nuestra imaginación. Si no tienes pareja es buen momento para planificar una cita y conocer personas nuevas. Luna creciente es el momento para desarrollar los planes que planeaste durante la fase anterior. Si estás con una pareja los cambios son buenos para fortalecer la relación. En caso de que estés soltero determina si hay potencial con algún pretendiente. Cuarto creciente Se verán qué tan exitosos son tus planes. Si no encuentras a la persona indicada aún es tiempo de cambiar el rumbo y ver nuevos horizontes. Si consideras que todo va bien, es señal de que no debes cambiar el rumbo. Luna llena es el momento ideal para satisfacer todos los deseos sexuales sin complejos ni inhibiciones. La energía de la luna llena favorece nuestro lado más sexy por lo que se elevan las posibilidades de tener encuentros sexuales alucinantes con tu pareja. Pero si estás soltero, habrá encuentros casuales muy candentes. Cuarto menguante Después de la energía sexual de la luna llena las energías comienzan a disminuir, por lo que es probable que durante esta fase existan menos deseos sexuales. Gracias. 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 Gracias.